Me he enamorado de un fan Y nunca lo puedo encontrar Quien me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un fan Me gusta hacer sonrisa Sobre tus labios siempre estar Me gusta hacer sonrisa Metabolizar Mal, mal Respira una noche Sienta ser Che costigo Che luz Me he enamorado de un fan Me he enamorado de un fan